Con gran asistencia de niños y niñas, se realizó el cierre del verano en tu barrio 2016, siendo esta la quinta versión. En todas las jornadas se entregaron colaciones, helados y regalos. La familia y en especial los niños pudieron disfrutar de juegos inflables, camas elásticas, piscinas, juegos y sorpresas. La señora Patricia González en Brizuela, alcaldesa del puerto de Caldera, expresó lo siguiente. Bueno, sí, estamos contentos de verdad por todos los niños aquí que están disfrutando hoy día. El último verano en tu barrio, esta es la última semana que realizamos actividades. Luego vamos a estar también con el municipio en tu barrio, pero estamos muy satisfechos, de verdad, porque hemos visto que toda la semana los niños han disfrutado de la piscina, de los juegos también. Bueno, hemos realizado algunos concursos pequeños y los niños siempre están participando y muy contentos de verdad. Así que creo que esto ha sido una bonita instancia para poder participar con la comunidad. Bueno, y esperamos el puerto de Caldera también seguir con los veranos en tu barrio, ya que ha sido una actividad muy importante, sobre todo por la participación de todos los chicos, los que no tienen posibilidad de ir a la playa. Esta es una instancia muy bonita y sobre todo que la participación también de la gente y de los sectores. La gente está muy contenta y eso nos llena de ganas también de poder seguir trabajando.